¿Qué es el post-conflicto? Es de aquí de donde deben salir las diferentes fórmulas para solucionar el conflicto que nos aqueja. Es de aquí desde donde tenemos que encontrar las soluciones para todas esas situaciones que se van a derivar de la firma de un acuerdo de paz que, como lo decía la señora decana, es apenas el inicio de la transformación de esta sociedad. De ninguna manera la culminación, porque les reitero, es la consecuencia. En ese sentido, la reparación colectiva debe ser una prioridad en el post-conflicto. Y ese es el reto. El proceso que nosotros enfrentamos en Colombia es un proceso sui generis, es un proceso diferente de todos aquellos que se han surtido en la comunidad internacional. No quiere decir esto que debamos despreciar de manera alguna la experiencia que estas comunidades tienen en la solución de sus problemas. Se sabe que los recursos con los que se cuenta para reparar a las víctimas son insuficientes. Eso es una realidad. Y lo ha demostrado la práctica frente a la reparación de las víctimas de los grupos paramilitares. Gracias.